Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica. A continuación, Marlin Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragüenses conmemoran el cuarto aniversario del inicio de las protestas sociales en el país. A cuatro años de la masacre, Rosario Murillo advierte que la soberanía no se discute. ONU le recuerda a Ortega que la impunidad no es para siempre. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 18 de abril del 2022. Las cinco del día, las noticias más importantes. Organizaciones opositoras y civiles conmemoraron este día el cuarto aniversario del inicio de las protestas sociales en el país, las que fueron reprimidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, dejando una estela de heridos y más de 300 muertos. A la fecha, se contabilizan 181 presos políticos y más de 100.000 exiliados, mientras el país continúa inmerso en una crisis política y socioeconómica. Los opositores en el exilio prepararon una jornada global que ha incluido misas, plantones, visitas a embajadas y conversatorios en diferentes partes del mundo. Escuchemos al ex reo político profesor Gabriel Potoy, a Susana López, madre del joven asesinado Gerald Vázquez y a Yaritza Rostrán, miembro de la unidad de presos políticos de Nicaragua. Recordamos la tragedia del 2018, pero con modo de esperanza, que comienza a haber el fin de esta larga noche, en la medida en que todos nos acerquemos con nuestras propias identidades y dentro de nuestras propias organizaciones, plataformas más cerca de cada este río. Y que hemos recorrido cuatro años sin que nos hayamos dado un minuto de silencio entre la localidad y la represión, porque sabemos que a cuatro años el gobierno de Nicaragua no nos ha dejado tranquilos como familiares, hemos vivido bajo amenazas, pero aquí seguimos firmes y dignas, bajo la paga de la represión, levantamos un museo de la memoria donde el pueblo de Nicaragua no olvidaremos lo hecho ocurrido desde 2018 porque tiene un rostro, un rostro de los hijos asesinados que todavía el gobierno de Nicaragua cometió crimen de desunidad, de humanidad y sabemos que no se ha hecho responsable. La caída de la dictadura solamente será posible mediante un trabajo concertado y bien organizado entre la comunidad internacional y la oposición unificada de Nicaragua. Las organizaciones suscriptoras hoy nos comprometemos en esta nueva etapa de resistencia y de lucha, enfocados en un diálogo franco, al fortalecimiento de la confianza, el encuentro y la rearticulación de nuestras fuerzas comunitarias. La Unión Democrática Renovadora, UNAMOS y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia coincidieron en su demanda de justicia para las víctimas y las libertades para los encarcelados políticos. Manifestaron por aparte que es oportuno recordar que los ideales de la lucha cívica por una Nicaragua en democracia y libertad siguen en pie y que la lucha del pueblo seguirá teniendo vigencia porque la historia demuestra que los nicaragüenses no pueden acostumbrarse a vivir en la opresión. La portavoz del régimen, Rosario Murillo, declaró este día que la soberanía del país no se discute y por el contrario se defiende a través de las armas. De sabiduría y serenidad de espíritu, dijo luego. Remarcó que abril es un mes de victorias y paz. La represión gubernamental aumentó en los últimos días, a las puertas del cuarto aniversario de la rebelión de abril. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más denunció el asedio policial en contra de Carlos Pavón, padre de Richard Pavón, joven asesinado el 19 de abril de 2018 en Tipitapa. Los oficiales se apostaron desde las 8 de la mañana en las afueras de su vivienda. También el movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, denunció este lunes que al menos cuatro periodistas y dos medios de comunicación sufrieron asedio policial. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se solidarizó este día con las víctimas de la represión y los presos políticos de Nicaragua. A través de su cuenta en Twitter, la oficina a cargo de Michelle Bachelet denunció las condiciones inhumanas en las que se encuentran las personas arbitrariamente detenidas, así como el impedimento de vivir en libertad y ejercer derechos en el país. La ONU, quien recién aprobó un mecanismo para investigar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, también le recordó al régimen de Ortega que la impunidad no es para siempre. El rapero y ex reo político Luis Miguel Esteban Lesage dedicó una canción a la banda musical Monroy en su homenage, cuyo vocalista, Josué Monroy, se encuentra detenido desde el 12 de abril por motivos desconocidos. Semanas antes del arresto, Monroy había interpretado en público su canción titulada En el ojo del huracán, que hace referencia a las protestas sociales, por lo que Luis Lesage, conocido como el rapero místico, decidió escribir desde el exilio una canción homónima en solidaridad con los artistas. Este día, también se conoció que el régimen expulsó del país al productor musical nicaragüense costarricense, Leonardo Canales, detenido desde la semana pasada. El Espacio Cultural La Antesala, que era dirigida por Canales, informó que el joven fue deportado y el proyecto cerrado. Hace cuatro años, grupos de choque del partido gobernante FSLN, con el consentimiento de las autoridades, agredieron a nicaragüenses que se manifestaban contra las reformas al Seguro Social. Adultos mayores, estudiantes, activistas y periodistas fueron atacados y asaltados. Desde entonces, las protestas y la represión gubernamental incrementaron. Al registrarse las primeras víctimas mortales, nació la Asociación Madres de Abril AMA, la organización que reúne a los familiares de los más de 300 asesinados, que continúan demandando justicia y no repetición. Susana López es parte de la Asociación Madres de Abril. Se unió a este grupo después del asesinato de su hijo, Gerald Vásquez, uno de los dos jóvenes que murieron en la Iglesia Divina Misericordia en Managua, la madrugada del 14 de julio de 2018. El día anterior, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había ordenado evacuar con balas a los más de 200 jóvenes que se tomaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unán Managua. Tras la avanzada de la policía y paramilitares, los atrincherados se refugiaron en el templo religioso. Fueron 19 horas bajo fuego y una bala le arrebató la vida y los sueños al hijo de Susana. Escuchemos a Doña Susana López, quien se encuentra en el exilio en Costa Rica. Gerald era un niño, desde la edad de 5 años le encantaba bailar el folclor, era un niño carismático, él sí podía ayudar, ayudaba. Gerald nunca fue una persona egoísta, siempre estuvo pendiente de sus hermanas, de todo nuestro bloque, todo el contorno, hasta de sus propios amigos del colegio, la universidad. Gerald era una persona que realmente tenía un buen corazón. yo nunca pensé ser parte de las madres de Gabriel, nunca, jamás se me pasó en mi mente, porque Gerald ingresó el 7 de mayo, nunca pensé, nunca, yo lo único que pedía a Dios es que no me le pasara nada. cuando él llegó, cuando logró llegar a la casa, realmente los paramilitares nos comenzaron a rodear y él se sintió sofocado, porque realmente él decía que se sentía más seguro en la universidad que estando fuera de ahí, porque había muchas cosas, ya los mantenía muy vigilados. pero yo jamás, se me pasó en mi mente, que pues que nosotros íbamos a pasar esa tragedia y que realmente el dolor de una madre por la pérdida de un hijo era lo más triste que yo miraba. pero lamentablemente, pues me tocó y me toca vivir eso, pero como les digo, mi lucha se mantiene firme en memoria por todos, por todos los asesinados. después de tres años en resistencia entre nicaraguanos, apoyando siempre por la libertad de los presos políticos, cuando se levantó el Museo de la Memoria, o sea, fueron tres años muy ardos dentro de Nicaragua. pero lamentablemente, y también a llevar las denuncias a nivel internacional, porque fue a través de nuestras denuncias, este se logró que el GIEI en su momento, se logró ese informe donde en la actualidad se pudieron, se han podido ver que en Nicaragua se cometieron y se sigue, y se sigue cometiendo, crimen de lesa humanidad. me trajo al exilio, porque, porque estoy aquí, en este país, digo yo, solo por exigir justicia y libertad, y una democracia por mi país, y para que cumplirle por lo menos un sueño anhelado que, que mi hijo siempre anheló, era una Nicaragua libre y con democracia, porque realmente el gobierno, lo que ha hecho es monopolizar, tener el control total de todo, las instituciones, eso se miraba, eso yo lo miraba, desde el, tal vez en las últimas elecciones, después del 90, que se miró el pacto, que mire, que nosotros mirábamos, yo miré, pues en ese momento, que, por ejemplo, a Bolaños, no lo dejaron gobernar, al otro no lo dejaron gobernar, y se robaron las elecciones, y, y yo decía, para qué iba a ir a votar, o sea, se miraba todo eso, pero realmente, el 2018, los marcó a todos, porque realmente, el gobierno, demostró su verdadera cara, no solo nos quitaron a nuestros hijos, sino que también, tenés que cuidarte, que, que no te detengan, porque realmente, un, es injusto, que después que te asesinen a tu hijo, yo decía, caer presa, no, por Dios, eso yo no lo iba a aguantar, porque, realmente, nosotros, como opositores, como personas, que, de bien, que queremos, una Nicaragua libre, con justicia, libertad y democracia, es injusto, que te torturen, no solo físicamente, sino también, emocionalmente, porque, Nicaragua, realmente, después del 2018, se volvió una cárcel, para todos, pero, gracias a Dios, logré salir del país, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo, pero, aquí estoy, siempre, firme, por la justicia, de nuestros hijos. Consultamos a nuestros lectores, qué recuerdan de ese abril, y cómo ha cambiado sus vidas, desde entonces, escuchemos sus experiencias, enviadas a nuestro WhatsApp. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Hoy, 18 de abril, es recordar y volver a vivir, que, habiendo salido a protestar, contra las reformas del INSS, se convirtió, este día, en una masacre, una masacre realizada, por el régimen de los Ortega Murillo. Pensar en los jóvenes, que murieron, que ofrendaron sus vidas, por esta patria, por la libertad, de esta patria, es pensar de que ellos, ya están descansando en paz. Pero, en su memoria, Nicaragua no puede descansar. Todos los nicaragüenses, debemos continuar, luchando, por la justicia, y por la libertad, de esta patria. Hoy, solo me queda pensar, en todas esas madres, de esos jóvenes, que merecen, que se haga justicia, que no haya impunidad. Hoy, vivimos, en una Nicaragua, diferente, a antes del 18 de abril, y después del 18 de abril. Es una Nicaragua, en la que la zozobra, es la que impera. Desgraciadamente, la inmigración, ha aumentado. una economía frágil, totalmente. Una realidad, que no quisiéramos, estar viviendo. Pero, estamos aquí, los que nos quedamos, porque amamos, a nuestra patria. Amamos, esta tierra, que nos vio nacer. Pero, también, amaremos, el día, que caiga, la dictadura, de Ortega Murillo. Les comento, de que esto es algo, que esto nunca se va a olvidar uno, jamás de los amarse, nunca se nos va a olvidar. Algo, las madres, de los asesinados, las madres, de los auxiliados, la de los presos, tenemos a nuestros presos, que se nos dificulta. Se nos hace difícil, ir a ver a nuestros presos, con dificultades, y con todas las necesidades, que pasamos. Eso nunca se nos va a olvidar. Así que, algo que les comento, y les digo, no es todo bueno, no es todo color de rosa. No crean, que nosotros, como madre, vivimos feliz, no, vivimos triste, nuestro corazón, nuestro corazón, arde y llora, llora de tristeza, está partido nuestro corazón, porque nuestros familiares, unos presos, unos exiliados, y otros que se han ido de este mundo, para nunca volverlos a ver. Ese abril del 2018, fue, el principio, para que, la mayoría de nicaragüenses, que no sabían, o que no querían ver, hasta donde era capaz, este cruel, inhumano, asesino, dictador, que está gobernando, de actuar, contra la población, y, tuve que estar en el exilio, cuando el servicio militar, porque, quien soy yo, para irle a quitar la vida, a otro ser humano, a otro hermano nicaragüense, solo porque, porque alguien te lo pide, no, yo puedo pelear, por mis hijos, pero tampoco voy a matar, a alguien por ellos, no, desafortunadamente, después de, abril del 2018, igual, la tragedia, me volvió, a abarcar, fui un padre, que tuvo dos hijos, retenidos, en el chipote, cuando fueron a hacer, los desmontes, de los tranques, los asesinos, estos, los famosos, trabajadores, y paramilitares, de la alcaldía, y todos los trabajadores, del estado, que se prestaron, a esa salvajada, la verdad, es que, para mí, desde el inicio, de la fundación, del frente sandinista, como, como una institución, gobernante, no fue de mi agrado, porque han sido, crueles, asesinos, delincuentes, ladrones, ha sido lo peor, que nos ha pasado, honestamente, bueno, esto me recuerda, por ejemplo, cuando un anciano, que protestaba, porque fue, el inicio, de, que nadie, nos imaginábamos, que los ancianos, serían, con su protesta, por el asalto, que Ortega, le estaba haciendo, a los, pensionados, nadie, nadie, se imaginaba, nadie, nos imaginaba, que los ancianos, iban a salir, a protestar, y que, tampoco, pensábamos, que el, frente sandinista, lanzara, la violencia, contra los ancianos, recuerdo, un anciano, que le, rajaron, como decimos, en buen, carabuense, le, engaparon la cabeza, y no, era agua, la que charreaba, por su rostro, la sangre, vemos, recuerdo, como los motorizados, matones, al servicio, del frente, sandinista, desde, los años 80, salieron, una vez más, a relucir, y a recordarnos, los 80, como agarraron, a los ancianos, sin piedad, sigamos, escuchando, a doña, susana, lópez, madre, del joven, de 19 años, queral, vázquez, asesinado, en 2018, me da gusto, que la comunidad, internacional, esté apoyando, a las víctimas, porque, lo único, que queremos, es que la comunidad, internacional, nos apoye, con una verdadera, comisión, y que realmente, se mire, que en Nicaragua, se han violado, todos los derechos, humanos, y lo que le pido, a la comunidad, internacional, que todos estos, crímenes, sean juzgados, y que paguen, los asesinos, desde el, desde el alto, mando, hasta el último, que se mire, verdaderamente, la justicia, para nuestros hijos, yo le pido, a los jóvenes, que están, dentro de Nicaragua, que no pierdan, las esperanzas, porque realmente, es triste, que el, que el gobierno, quiera, mantener, el control total, de todas las universidades, realmente, lo que quiere, el gobierno, es que la juventud, mantener un control, en la juventud, pero sabemos, que la juventud, de hoy por hoy, no, no ha superado, toda la tragedia, que se ha, que hemos vivido, y que se ha vivido, dentro de Nicaragua, y, a todos los jóvenes, que están, en el exilio, lo único, que siempre les he dicho, es que sigan estudiando, que sigan su vida, que se, que se preparen, para, porque, realmente, lo que queremos, es un cambio, en Nicaragua, y ese cambio, será, algún día, y tienen que estar, preparados, para ir a, a dar lo mejor, a su país, porque, realmente, hay que seguir, adelante, y lo único, que, hay que pedirle, siempre, sabiduría, a Dios, fortaleza, porque, es lo único, que nos ha quedado, y, sabemos, que estamos, estamos, en, un momento, que, a cuatro años, sabemos, que no, hemos salido, del país, hemos tenido, justicia, pero, como madre, no la hemos, no la he perdido, ni la hemos perdido, porque, sabemos, que estamos, batallando, contra personas, diabólicas, que han querido, un control, total, de Nicaragua, y, quieren, pisotear, a un pueblo, que, realmente, lo que, lo que, quiere, es, libertad, democracia, y, se le demostró, el 7 de noviembre, se le ha demostrado, desde el 2018, que, hemos estado, realmente, hay una, hay una fraternidad, una solidaridad, verdadera, entre nosotros, a pesar, que, que, ellos, los pueden, los pueden, tener, encarcelados, mientras, ellos, crean, que, nosotros, nos vamos a callar, no nos callaremos, no, no, los ideales, nuestros ideales, nuestro, nuestro futuro, me incluyo, porque, creo yo, que, voy a ver, esa, esa, Nicaragua, que, verdaderamente, quería, mi hijo, para sus, hermanas, que, quería, una, una, libertad, que, quería, una universidad, también, que, no hubiera, de entre, lo mismo, universidad, no hubiera, ese, ese, revanchismo, que, lo hubieran, a todos, por iguales, sea, porque, sabemos, que, el gobierno, ha trabajado, desde, desde, las universidades, y, quitar, ya, todo esto, sería, sería, lo mejor, para tener, un buen futuro, dentro, de nuestro país, el mensaje, que, le diría, yo, a la pareja, presidencial, es, que, basta, ya, de injusticia, que, basta, ya, de, de tanto, de tantos atropellos, a los derechos humanos, y, que, se, haga, responsable, de los crímenes, porque, ellos, son, los verdaderos, responsables, de los crímenes, de, toda la injusticia, que, está, pasando, en nuestro país, y, que, basta, ya, porque, como, te digo, no, nos van a callar, no, nos callarán, y, va, porque, estamos, luchando, desde, adentro, desde, afuera, desde, afuera, también, que, un día, volveremos, a nuestro país, vamos, a retornar, pero, con garantías, porque, no, es justo, que, dentro de tu propio, dentro de tu propio país, te cataloguen, como, como, un terrorista, como, un delincuente, cuando, lo único, que, hemos querido, es, una, Nicaragua, libre, que, donde, haya, libertad, justicia, y, democracia, las, madres, no, se, rinden, exigen, justicia, no, son, homicidios, son, asesinatos, lo, que, cometió, y, que, cometiendo, el, gobierno, genocida, en, contra, de, un, pueblo, que, solo, lo, que, ha querido, es, libertad, justicia, y, democracia, por, Nicaragua, viva, Nicaragua, pronto, libre. Para, estar al tanto, del acontecer nacional, y conocer las voces calificadas, sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo, sobre Nicaragua. El cardenal Leopoldo Brenes exhortó a la feligresía a seguir los pasos de Jesucristo y pedir por la paz en el mundo durante su homilía del Domingo de Resurrección, en un contexto de invasión militar rusa en Ucrania, y de ataques verbales del régimen Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica, el líder manifestó, que en el odio, la muerte, la calumnia, en las frases de odio, de rencor, de difamación, allí no está Jesús, porque Jesús es amor. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66, continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articolos66.com, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.